Eres un ángel Te conocí porque el destino a fuerzas te puso en mi camino Cruzamos las miradas sin saber que estábamos cruzando nuestras vidas Te sostuve la mirada, la sonrisa Te sostuvo el alma más de tres veces ese día Te he estudiado, te conozco de memoria Tu sonrisa seductora, tu cabello Conozco la sabiduría de tus manos Conozco tu manera de caminar Me aprendí tus frases El sabor de tus besos Eres un ángel Por eso estás aquí a mi lado Tu mirada tan fría y llena de soledad a veces atraviesa la mía Y logras ver lo que estoy pensando Sé que tú cambiarás mi vida mientras yo me distraigo comiendo un chocolate Estoy loca Totalmente enferma y dañada Me asustas y luego me enamoras Entonces me vuelvo a asustar Me regañas, me mientes, me cuidas, me quieres, me proteges Me consientes, me amenazas, me corriges Me explicas, me besas, me ignoras Me guías y mucho más Porque sé que me amas y jamás dejaría que te apartaras de mi lado Eres mi vida o O más bien eres lo que hace que mi vida tenga menos sentido de lo normal Eres otro mundo Otra cosa Y es difícil intentar evitarte y luego buscarte Y luego evitarte un millón de veces mientras te extraño y estoy enamorada de otra persona No sabes lo que quieres pero me quieres a mí No sabes cómo soy una vez que me conoces pero ya me conoces mejor que muchos Porque no puedo mentirte y si lo hago de qué no sirve eso Yo sé que te darías cuenta porque me amas y conoces mis facciones y los segundos en los que respiro Definitivamente eres un ángel corrido del cielo para estar en esta vida de mierda que creo tener bajo control Estás aquí para dejar de ser un ángel y empezar a ser otro humano inconsciente Gracias Gracias